El último tema Nos falta altura, este tema, allá en Bolivia, hay un lugar que se llama El Alto, donde agarran a los ladrones, hacen justicia comunitaria, los agarran, los queman, y los violan, este tema titula Misericordia. Un panet soleado, la sola cara no, sus hijos desplazados, me van a dirigir a la tierra. Llega la luz para el mar, y las manos de la masa, esta masa, mira gritos, me encargarán. Misericordia F Shinzo. Misericordia es un gran監 ihreris, sin la matriz. Misericordia es un gran監 broader, en la Barcelona de Fallecito, Misericordia es un granuino de la tierra. El chico es benevolencia, el chico era mi castigo, el chico solo tenía hambre, el chico acto que me doí Nunca se ve, que otro lugar ven, yo lo abro, yo lo abro, yo lo abro Se ve, sirve, que otro lugar ven, yo lo abro A mi lo que te he posado a mi cama te dan cabrón Me conocen y abrí un patito de rosa Recuerdos de mi vacío, yo te leí en el corazón Me cerró, me te metí con la luz, me lo reconoce Solo por el que te heces, mi padre me estábola Me cerró, me cerró, me cerró, me cerró Recuerdos de mi vacío, me cerró, me cerró Aguante el Pity Álvarez, carajo Una más Oiganos Yo tengo una muy parecida Me peor a los bolitos Abrúante el Pity Álvarez, carajo